Última llamada para los viajeros del vuelo JP250, con destino Roma. Embarquen por puerta 34. ¿De 20 años? Sí, sí. Y se está trabajando, ¿no? Sí, estoy trabajando. A ver, comentarle que entre las personas que colaboren con nosotros en este estudio, otorgaríamos simplemente 12 plazas con una importante ayuda del 50%, que sería por parte del propio centro, para poder realizar un curso de tripulante de cabina de pasajeros. Se trataría de un curso cortito, que solamente duraría tres meses, y que sería compatible con su trabajo, puesto que tendría mucha flexibilidad horaria, y que al finalizar, se le otorgaría al alumno un título oficial homologado por el Estado español, que le serviría para trabajar como auxiliar de vuelo, no solo con el avión en vuelo, sino también en las propias instalaciones del aeropuerto. Por otra parte, también se le abrirían puestas en el sector turístico, como serían trenes, barcos, congresos, hoteles, restaurantes de protocolo. Sería un empleo en el que se tendría un sueldo que auxiliaría los 3.000 euros, y es un sector que ahora mismo se encuentra bastante demandado. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es simplemente una preselección para determinar si cumpliría con los requisitos necesarios para poder titularse. Si usted saliera seleccionado, Rafael, ¿le interesaría disfrutar del curso? ¿Le gustaría tener más información acerca de él? Hombre, a mí la verdad que sí, ya voy, pues me gustaría disfrutarlo. ¿Perdón? Sí, sí, que me gustaría disfrutarlo lo más que pueda, vaya. A ver, a ver, Rafael, ¿usted sabe nadar? Eh, yo no, no, es que me da miedo la humedad, la humedad me da miedo. ¿Que le da miedo la humedad? Sí, la humedad. Soy agorafóbico en humedad. ¿Agorafóbico? Sí, en humedad. Me agobia los sitios con humedad y con agua. Ah, vale. Vale, vale. Ahora mismo me estoy agobiando, nada más que le hablas de agua. ¿Nada más que le pensarlo? Nada más que le pensarlo. Vale, pues no se pongan nerviosos, que no hay agua por medio. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Está usted en Sevilla? Ahí, ahí, ahí. No se preocupe. Eh, que este sería uno de los requisitos, Rafael. Vale, vale. Pues me tendría que acostumbrar a agua, ¿no? ¿Perdón? ¿Me tendría que acostumbrar a agua? Es que le harían una prueba de salvamento y entonces pues tendrían que meterlo en una piscina. Uf, uf, uy, 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 una piscina. Claro, para saber si usted podría ayudar a alguien a que no muriese ahogado. A mí me tendrían que ayudar para que no me ahogase yo. Es que yo me ducho con arena. Arena me aprieto fuerte la piel y los polos me los limpio. Yo es que el agua no puedo ni, vamos, ni, ya te digo, ni hoy hablas de agua. Vale, no, no, no se preocupe, Rafael. Como las plantas de plástico en mi casa y mi familia es de plástico. No te digo más. Claro. Bueno, pues, ¿usted cree que es que no sería uno de los requisitos, Rafael? Si me hacen una prueba de seco, yo en seco lo más o menos te salvo a alguien, pero mojado que va. Venga, vamos. ¿Su nivel de inglés cuál sería? Mi, bastante, medio alto. Vale, una conversación podría mantenerla así, ¿no? Sí, sí, una conversación sí, depende. Depende de, 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 del tipo de conversación, pero vaya, va, 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 va. Vale, ¿y algún otro idioma que fuera básico? Sí, el catalán y el sueco. ¿Sueco? Sí, tengo un primo sueco. Sí. Con síndrome de Down y me llevo muy bien con él. Vale, ¿qué, qué, qué nivel pondríamos en el catalán? Pues el catalán, yo me pondría un ocho, ya no sé los demás cómo me apuntarían, pero yo me pondría un ocho, un ocho y medio lo más, me pondría. Vale, ¿y en el sueco? En el sueco un nueve y medio. Vale, ¿a tú también? Vamos, se me escapan, se me escapan los colores y el marrón y los oscuros, eso es porque no, porque no digo mucho, pero los claros y todo eso yo me sé todo, bueno, todo, todo, ese idioma, todo, más que el español. ¿Y su nivel de estudio cuál sería? Pues bastante alto, la verdad que soy un H en eso, una otra cosa no. Bueno, quizás es lo que es fútbol y lo que es temas relacionados así con la informática, ¿no? Pero lo que es el... ¿Hasta dónde curso? ¿Eh? ¿Hasta dónde curso? Pues yo nada, terminé la universidad y ya después pues he estado trabajando de... entregando escaleras. Vale, universitario sería, ¿no? Sí, sí, universitario, sí. ¿Qué horario tendrían el trabajo? Pues horario tengo, es que voy por horas, según cómo me llamen. ¿Por horas? Sí, claro. Vale, pero... Es que tengo dos, que uno que es de limpieza y otro que es como la casa de cita, que soy como el que está en el recibidor y bueno, ese sí es fijo, pero lo demás son según cómo me llamen. Vale, perfecto. ¿Su estatura cuál sería aproximadamente, Rafael? Pues unos 65, con zapatillas, sin zapatillas unos 60 seguro. Vale, perfecto. ¿Buena salud y buena presencia como para trabajar de cara al público? Pues la verdad que, mira, si te digo la verdad, yo creo que cara al público a lo mejor no, pero de espaldas doy el pego. Más que nada porque tengo un físico bastante... yo me cuido, me ducho, me afeito, me... o sea, me despilo, pero no siento antiguo. Según la chica, vale. Pero no tiene piercing, ni tatuaje en la cara, ni... Uff, tengo un tatuaje en la nariz. ¿En la nariz? Sí. ¿Tiene usted un tatuaje en la nariz? Sí, con el nombre de mi abuelo muerto. ¿Qué es lo que tiene la nariz? El nombre de mi abuelo muerto. ¿Perdón? El nombre de mi abuelo. ¿El nombre de su abuelo? Sí. Vale, perfecto. El móvil de usted sería el 649... Exacto. Vale, es el que me ha facilitado su madre, ¿de acuerdo? De acuerdo. Si usted quiere salir a ser leccionado y... para la entrevista personal, ¿dónde le gusta...? ¿Dónde es más fácil? Porque yo me digo que es un autobús, una bicicleta o lo que sea para llegarme a diferentes ciudades. Me digo, wow, usted me guía mejor, quizá de mejor, de aviones. Vale, usted está trabajando en Sevilla, ¿no? Ahora mismo sí. Vale, ¿y le gustaría realizar el curso en Sevilla? Pues la verdad que no me importaría, vaya. ¿Vendría bien? Bueno, sí, podría ser, podría ser. Vale, ¿le pondría la misma dirección que a su compañero? Pues sí. Vale, perfecto. Bueno, pues, ¿le gustaría a usted ser azafato de vuelo o le gusta a usted en el sector turístico? ¿Tiene experiencia laboral de cara al público? Bueno, la verdad que yo estoy trabajando en un cine. Sí. Pues haciendo palomitas y eso, y la verdad que yo con la gente me ha llevado bastante bien. No tenía relación porque los clientes nunca se repetían a un cine, pero la verdad que no... Solo me han echado dos veces de un trabajo. Sí. Y uno de un trabajo familiar y lo demás pues he tenido otro y ahora mismo me han echado. Vale. Pero vamos, me suelen echar, pero porque valgo demasiado. ¿Porque habla? Porque valgo, porque valgo demasiado. Bueno, no se preocupe. Es algo caro. A ver, comentarle, por último, que la titulación tendría un coste, pero que actualmente no lo sabríamos puesto que estamos haciendo, simplemente la preselección. Comentarle que si usted se le ha seleccionado también se le informarían en la entrevista personal. ¿De acuerdo, Rafael? Me parece perfecto. Vale. También comentarle que el 50% sería por 40% de los estudios aeronáuticos, que no se ha utilizado de ningún organismo oficial de vuelo. Rojo, sí. Vale. Rafael, ¿usted cree que a su otro compañero le interesaría realizar el curso? Hombre, la verdad que el otro juega mucho a los juegos de avionetas y en ordenador. Yo creo que a ese le gusta más. Además que tiene un juego en el móvil muy chulo, que su padre, su padre, mi padre canse era pescador y siempre contaba historias de... ¿Te ha hablado de Rafael? ¿Sí? ¿De quién me habla? Sí, sí, del otro, del otro, de mi compañero. ¿De Rafael? Claro, sí. Vale, yo le pregunto por el que me ha cogido el teléfono. Sí, 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 ese era. ¿Es Rafael? Sí, sí, transsexual, mi amigo transsexual, sí, Rafael. Ah, vale, perfecto. Vale, es que como le noté, ¿una voz grave? Claro, sí, pero vamos, es que está tomando hormonas. Ah, vale, que está tomando hormonas. Claro. Vale, vale. Eso no será un impedimento, ¿no? Para ser azafato de vuelo, ¿no? ¿Perdón? Eso no será un impedimento, ¿no? Eso es transsexual. Pues no lo sabría, lo tendría que preguntar. Eso ahora mismo no... Porque si no sería una norma así un poquito nazi, ¿no? ¿No crees? ¿Perdón? Si no sería una norma un poquito nazi. Por mí no hubiera impedimento, es simplemente... Austerica bien, no, los transsexuales. Austerica bien, los transsexuales. Sí, sí, a mí sí, yo tengo amigos, vamos, que no... Sí, no, pues a lo mejor creo que no hace mi amigo, porque mi amigo es una loca. Sí, te lo juro, a la verita. Vale. Por último, comentarle que la importante ayuda del 50% sería por parte del propio centro, que no sería ni de ningún, perdón, ni de ningún organismo oficial, ni del Estado. ¿De acuerdo, Rafael? Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias. ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Gracias!